Yo tengo otra lectura, que Parragués, nosotros tenemos el recuerdo del Parragués de Wander, del Parragués de Guachipato, que siempre sus mejores momentos fueron con varios partidos en el cuerpo. Acá, ¿qué va a pasar el día que Parragués sea titular y Parragués juegue uno cada seis partidos? ¿Va a alcanzar el mismo pic de rendimiento que alcanzó en la segunda parte del año pasado con Guachipato, que fue quizás el mejor momento de su carrera? Entonces, esa es mi duda. Ahí está lo que yo discrepaba, porque para mí trajeron un jugador que va a jugar mucho. Que va a jugar mucho y que en la primera etapa va a ser titular.